Soy Pablo de Cook by Pablo y esto es Mercado, Mercadillos y Ferias. Bueno, esta vez estoy en el mercado de la Seu d'Urgel, zona catalana de España, que se hace los martes y los sábados. En esta parte tenemos todo lo que son los encurtidos. Mira, mira que olivas más guapas. Hay de muchos tipos aquí. Están todas a la venta por kilo. Seguimos avanzando. Y hay algo muy típico de toda esta zona, que es el bacalao. Y es el bacalao que está hecho en sal. Está preservado en sal, está en crudo, pero se pone en sal para poder preservarlo. Luego tienes que aplicar una técnica que es desalarlo por varios días en agua e ir cambiando el agua para desalarlo. Aquí está la verdura, la fruta, es todo muy noble, muy noble. Llegamos a esta zona de acá y tenemos muchas hierbas. Todo lo que son plantas y hierbas, ahí atrás se puede ver. Todo eso para ir cortando el manojo y ir comprando. Todo este tipo de cultivo también. Hay una zona aquí al fondo de flores, una parte de floristería. Y bueno, es un mercado muy muy atractivo y que tiene mucha vida y que puedes encontrar productos de muy buena categoría de los payeses de la zona que lo traen aquí. Hay bolsas de caracoles. Seguimos avanzando por esta casa. Y en la misma fecha tienes un queso muy propio de Marcel Petit, dice aquí. Son tradición y convicción. Y ahí está el queso que te lo van dando al corte y ahí que hay un poquito, mira, de degustación. Bueno, seguimos avanzando. Tienes una parte también de floristería para poder comprar todo lo que necesites para tu jardín. También tienes aquí, mira, tomatillos. Y esto también es para cultivar. Bueno, seguimos avanzando. Y esta es la parte de productos muy muy artesanales que son embutidos. Hay chorizos, hay fuet, chorizos, salchichones con pimienta. Esto es una delicia, un manjar. Aquí siempre, siempre se preocupan de tener degustaciones. Es el muy buen jamón serrano, aquí al corte. Y como ves, todo tiene degustación. Y te van degustando para que pruebes. Mira, qué cosas más frescas y más auténticas, más artesanales, más sabrosas. Y la frota que está muy muy nubla. Aquí hay un poco de cereza. Y como te decía inicialmente, estamos en la Seu Durriel, zona catalana de España. Y nada, la nobleza de este lugar es muy buena y los precios son bastante buenos también. Comprar aquí es mucho mejor, desde mi punto de vista, que comprar en el supermercado. La nobleza de los productos se agradece. Y bueno, es un gusto ver toda la vida que se forma aquí y se va creando y el compartir y comprar productos tan frescos y nobles. Mira qué oliva más guapa. Ok, seguimos avanzando. Un poquito más por toda esta calle. Y las verduras para que vean, mira, aquí hay tomate wrap. Gajahorias. Melocotones. Las fresas que están muy muy de temporada ahora. Estamos en... Vamos, un paquete de eso. Ah, bueno. Más por aquí. Y estamos, como decía, en plena temporada de las fresas. Aquí también hay una parte de galletas. Y todo esto se vende por peso. Y algunos que están ya embalados. Y también bollería, chuches y mermeladas. Bueno, espero te haya gustado y siempre puedes venir aquí los martes o los sábados en la Seu d'Urgel al mercado de... Bueno, este es el carrer mayor. Y, bueno, también se vende en este mercadillo. Bueno, no, este es un mercado, mejor dicho. Se vende también ropa, alguna de segunda mano, artículos de segunda mano. También hay un poco de artesanía. Un poco de bisutería aquí. Ropa. Y por el carrer mayor, aquí en la Seu, en esta parte, que hay también mucha segunda mano aquí, llegamos a la parte de la iglesia o la catedral de la Seu d'Urgel. Que es justamente por esta calle. Aquí es más o menos donde termina la última parte del mercado. Aquí está la catedral. Y, bueno, nada. Nos vemos hasta el próximo clip de Mercado, Mercadillos y Farias.